Este jueves en América Hoy. ¡Arriba Troya! Aquí tenemos toda la noticia, por supuesto. Un debate que promete encender la mañana. Hasta donde está permitido darle confianza a nuestros amigos, sin cruzar la línea del respeto. Le exijo, dice ella, al señor Cueva, desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado una simple amistad. Melissa Club ha hecho muy bien en poner el comunicado. Lo descubriremos en Los Límites de la Confianza. Además, ¿sabías que existen combinaciones de alimentos que a comparación de otras te pueden ayudar a bajar de peso? Te lo mostramos en Un Sorprendente Versus de Alimentos. Y también la información y los temas que todos están hablando. Nuestra mileta y heroda dividen que dice que ya cumplió un año con Marcelo Tinelli. América Hoy, este jueves desde las 9 y 30.